Así que vamos a comenzar en este momento, si les parece, haciendo la masa de los cannolis. Que son muy pero muy ricos, la masa de los cannolis que vamos a hacer. Aparte de la masa de los cannolis, hay que hacer el relleno también. Vamos a ir calentando leche, vamos a ir preparando todo. Miren, la masa de las cannolis la puedo hacer en procesadora. Y para los que no tienen procesadora, esto se puede hacer a mano. Voy a agarrar. Vamos a colocar harina. Vamos, acá tengo el vinito blanco y un poquitito de vinagre. Este es de manzana. ¿Sí? Huevo. Mezcla. Es parecido a una masa de pasta, ¿sí? Porque se trabaja, se amasa, todo. Pero la diferencia es que aparte está perfumada con algunas otras cositas. Huevo. Huevo, azúcar, el vino blanco, vinagre y le vamos a poner un poquito de manteca. Esta masa, entonces sí, de adentro hacia afuera comenzamos a incorporar harina, a mezclarla. Sí, ahí estamos. Vamos mezclando todo. Acá, primer objetivo, lograr una masa, punto. No hay mucho por decir, mucho por hacer. Ahí va. Muy bien. Después en un ratito ya se vienen los, que son espectaculares, digamos las croquetitas de arroz, que son los arancinis. Sí, típicas en Sicilia cuando uno va a Palermo, va viajando, conociendo las diferentes ciudades de la isla de Sicilia. En todos lados está esta especialidad, hay arancinis. Está también otra cosa muy típica, es la casata siciliana, que es un bizcochuelo relleno, que tiene mazapán, muchos frutos secos, ¿sí? Con muchos colores por afuera, así que una casata que es la ricota, es un producto ulf, súper utilizado en esa región. Hoy vamos a hacer, de hecho, la pasta a la norma. La pasta a la norma tradicional, clásica, pasta de tomate con berenjena, riquísima y con la ricota. Albacca, sí, simple para hacer, pero muy, muy rica, es la que nosotros vamos a estar haciendo. Y miren, mientras que hablamos un ratito, no llevó tanto tiempo, ¿no? Creo yo. No. Esta es la masa. Ahí está. Ahora nos vamos a entretener. No hay como comer un cannoli recién hecha la masa y después el relleno, ¿sí? Rellenarlo en el momento que uno lo va a consumir. De hecho, los negocios que están, algunos que están de moda, ¿sí? Y que son conocidos cuando uno tiene, si tienen la suerte de ir por esa zona y demás. Hay muchos que directamente es el puesto, los cannoli, y un señor que vos pedís el cannoli y en el momento te están ahí cola, te están rellenando el cannoli, lo pasan por el producto, toma, piba, andá, comelo. Exquisito, inolvidable. ¿Sí? Bueno, miren, ¿qué le pasa? Venga, ¿concuerda usted? ¿Usted se acorda dónde nació? Ah, tanto recuerdo, me trae esta casa que de un día soltanto lontano, yo le he recetado en Italia. Eh, y le mando, le mando un beso enorme. ¿A quién le mando un beso? ¿A quién? A Caleto. ¿Caleto? Caleto, un amigo que tiene que hacer, eh, le dice, el doctor, tengo dos noticias, una mala y la otra es malísima. Ah, pero no, no, pero... Quiere primera y dice, la mala, doctores, la mala que tiene 24 horas de vida. ¡Oh! Sí que puede ser más malo que eso. Eh, que lo estamos buscando desde ayer y no lo queríamos encontrar. Muy bien, don Tito. La verdad que impresionante. Mira, ahí la pasamos la máquina. Así pasa usted a algunos, me dijeron. Eh, 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 así. Cuidado con el chino, eh. Me hace acordar el tiempo que no teníamos para morfar en la mia casa. No lo busca el chino. Después usted me dice cosas y no lo busca. ¿Sabés que el chino no mira? Sospecha. Hay que tener cuidado con él. Me acuerdo que estaba un vecino mío que no tenía para morfar. Y lo descubre mi padre afanando cachina en el cachinero. Él estaba justo retorciéndole el cogote a una cachina. Y lo agarró mi viejo y dice, ¿qué está haciendo? Está retorciendo el cogote. Y dice, no, le estoy dando cuerda para que cante mejor. Sí, no. Siga, pero atento que lo estoy vigilando. Me encanta cómo baila, don Pito. Me gusta. Sí. No, 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 no. Es que bueno. Bueno, vamos. A ver, pasa un par de veces por el mismo punto. Es lo mismo que estar amasándola. Es como me enseñó acá los chicos don Pito recién. Sí. Esto que estoy haciendo, ¿qué sería? En los términos panaderiles. Sobando, muy bien. Muy bien. Sí, en un ratito se vienen los aranchinis. Sobame y micho. No sé, qué sé yo cuándo fue eso. Ahí va. Miren, masa. Hay que estirarla finita. Vamos pasando. Paso. Paso. Ahí. Si ves que se pega un poquito, apenas harina. Ahí vamos. Voy a pasarla al punto 4. Y acá es importante, punto 4, 30 segundos de espera y volver a pasar por el punto 4 para hacer los canolis. Son como unos cubanitos, sí. Los que nunca los han probado. Especialidad del sur de Italia, los canolis. Ahí va. Muy bien. Se conocen en el mundo entero, por eso es que es probable que los hayas probado en diferentes lugares o regiones de Italia. Ahí va. Vieron que estiré la masa. Espero un ratito. Ya estoy en el punto 4. Pero hay que dejarla descansar. ¿Sí? La dejan descansar un ratito. ¿Sí? Antes de volverla a pasar. La masa es elástica. Trata de... Se acorta y el espesor aumenta. Si son muy gruesos, no quedan sutiles. Esta masa... ¿Puedo hacerle bolsa a uno? Esta masa, miren. La verdad que tiene que resultar así. ¿Ves? ¿Eh? Sí, no tiene que ser muy gruesa. Todas las burbujitas que tiene hacen que estalle en tu boca todo el sabor. ¿Se ven las burbujitas? Crocante. ¿Sí? Entonces, para eso es este sobado que estamos haciendo ahora. Va. Segunda vez que pasamos la masa por el punto 4. No importa. El punto es... Tiene que quedar relativamente fina. ¿Sí? Y por el punto que decidís dejarla, la pasás... Dejas descansar un poquitito y la pasás dos veces. ¿De acuerdo? Miren. Ahí la máquina afuera. Gracias, Mini. Merci beaucoup. ¿Se ve? Perfecto. Es como una masa de pasta. Sí. A ver, puedo agarrar y tener una maderita para directamente saber cortar todos parejos. ¿Sí? La masa, si ves que está un poquito inmanejable, la podés cortar en rectángulos. Ah, sí, muy larga. Claro. Sí, enfriarla mismo para poder manejarla más fácilmente. ¿Sí? Tiene humedad a propósito. No hay problema. Muy fin. Muy bien. Miren. Entonces, sí, vamos a... Nos vamos a asegurar unas cositas acá, que lo más importante es que no esté pegada abajo. Así cuando la corto no hay retracción después. Entonces, lo primero que te vas a dedicar es... Vamos a hacer un... Con una maderita. Vamos a cortar. Acordate que si ahora tengo sobrantes de la masa, no tendríamos mayores problemas. Básicamente, ¿qué haríamos? ¿Qué? Los volvemos a estirar. Ah, ¿se puede? Sí. ¿Qué tamaño es ese cartón, más o menos? Bueno, estos... Estos es aproximadamente 15. Tengo 10 por... Bueno. 10 por... Regla humana. 6. 10 por 6. Sí. Aproximo. Si no, una regla y les digo exactamente... No, no, bueno, una aproximada. Bueno. A ver, vamos a dar exactamente el tamaño, porque Carlita siempre le gusta saber qué tamaño es. No, no, no. No, para él hay un aproximado de... 11 por 6. 10 por 6. 40 centímetros. Muy bien. 11 por 6. Estas son... Esta es la masita, entonces sí. Bueno, miren. Estos yo los hago así. Voy a agarrar. Vamos a agarrar. Bien, acordate. Los vas cortando entonces. Una vez que tenés unos cuantos, podés cortar toda la masa sin problema. La guardás en la heladera. Resiste sin ningún drama. Una vez que tienen cortaditas las masas. Entonces sí, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Palito de madera. Es... El palo de escoba es este tamaño. Nada más que un palo de escoba está sucio. Así que se puede comprar uno para hacer este. Yo heredé uno con la máquina de cortar fiambre. Heredé uno que era de mi abuela. Lo tenés el que era de mi abuela. Uno que es más oscuro. ¿Eh? Que el chico... Este. Bueno, lo que pasa es que esto saben cómo está ahora. Ja, ja, ja. ¿Se ve? Bueno. Palito. Miren. Vamos a agarrar. Voy a ponerme en la manito. ¿Se ve esto? ¿Se ve ahí? Voy a ir girando. Y mirá. Mirá lo que pasa acá. Las masas se encuentran. ¿Se ve ahí? ¿Entienden? Tac. Y lo uno ahí. Este palito madera, por eso tiene que ser maderas no tratadas. O muy usado. ¿Eh? Haberlo usado muchas veces. Es el que coloco en el aceite a 170 grados aproximadamente. Cuando voy... Ahora les voy a mostrar cómo sigue y dónde está la parte que por ahí molesta un poquito. Más si quieren hacer una cantidad más o menos rápido. Yo los pongo. Este salió del aceite recién. Pero acordate, esto es ahí. ¿Ves? Y ahí se une la masa. Todo ahí. Ajustar un extremo y el otro. Para que no... Si no, se desdoblan y se abren. Voy al aceite. Ahí. Vamos a esperar un segundo. Vamos a agarrar una pinza. Espérame, ¿eh? Que voy a armar alguno más. Si no les molesta. Los vamos a ir teniendo ahí. ¿Sí? Es el... Pero no. Pero estos duran para siempre. Estos, una vez que los tenés, estos duran para toda la vida. Ahora voy, voy, ¿eh? Voy, voy. Que se... Los gordecitos se tienen que llegar a juntar. Que se doren ligeramente. Miren. Perdóneme, Chino. Para mostrar. Esto puede quemar. Uy, ya. Esperen. Perdónenme. Sí, no, no me puedo quemar. Esto... Agárrenlo bien. Te podés tomar un segundo. Podés sacarlo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, gracias. Más fácil. Lo aflojás un poquito. Perfecto. Se pega apenas. ¿De acuerdo? Este es el que ahora voy a utilizar para hacer otro. Los voy sacando. Los voy llevando ahí. No los podés sacar hasta que no se cocinaron un ratito. Porque si no son, ¿qué? Están demasiado tiernitos. Lo aflojás apenas y ahí va y a dorarlos por adentro y por afuera. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Este se abrió, ¿ves? Muy bien. A ver, se nos tuvo bien cerrado. Ahí vamos. Es decir, entonces, agarro el palito que saqué, me pongo la masa, ahí, mojo de un lado y del otro. Ahí. Y lo que tengo que lograr es que la masa se una en un borde. Ahí, miren. Ahí vamos, sacando. Miren. Ahí. ¿De acuerdo? Es una sensación, no quema. Claro. ¿Eh? O nunca toco un polo caliente usted. Vamos. ¿Eh? Sí. ¿Qué le pasa, Minnie? Hubo silencio. ¿Ves? Unan los extremos, así no se abren. Bueno, todo esto vamos a seguir cocinando. ¿Ves cómo van quedando? Lindos. Está buenísimo. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Ah, mirá lo que hice yo. Yo las que adelanté, las cubro con qué? Con papel film. Puedo superponer hasta cuatro, que el peso no hace que se pegan. Pero siempre tienen que quedar húmedas, ¿se ve? ¿Sí? Tapaditas, podés haberlas cortado, pero siempre tapadas. Para hacerlos. Está bueno hacerlos un rato antes de comerlos. Recibís para el té amigos, amigas, la familia, o para cualquier momento sorprender a los chicos con algo rico, porque cada uno después le pone dulce de leche, si quieren. ¿Sí? Los tradicionales no son con dulce de leche, son así, miren. Voy a agarrar yemas. Las yemas de huevo las mezclo y les voy a poner azúcar a las yemas y a la leche. Dale queso, dele manija. Muy bien. Yemas, azúcar. Voy a hacer el relleno tradicional para los canolis, el que más me gusta. Normalmente en Italia se rellenan con ricota tradicional en el sur, muy tradicional, la ricota. Ricota con azúcar y después van frutas abrillantadas. Se usan mucho las cerezas y todo tipo de frutas abrillantadas. Algunos le ponen pistachos. Pistachos, almendras y avellanas hay por doquier, sobre todo el pistacho y la almendra. De una variedad tremenda. Entonces son los productos que se utilizan. Yo voy a hacer algo distinto. Voy a poner ricota que encontré una marca que es seca. ¿Vieron que hay una más cremosa? Yo a esta no le hice nada. Abrí el paquete y la tengo así. Porque hay veces que la ricota, cuando quiero rellenar una pasta, quiero que sea seca. Para poderle poner otros productos y que no quede aguachento el relleno. Ladreno, la pongo el día anterior en la heladera, arriba de un pañi, de un paño o algo. La presiono y la dejo en la heladera para que se seque. Esta viene así. No me permiten darles la marca. Pero fíjate que hay. Es la que viene en firme. Esta ricota, ¿saben cómo es muy rica? Yo la pongo, ¿vieron los moldecitos de las proboletas? Pongo la ricota ahí, la presiono con todo, pum, pum, y hago un moldecito como de ricota. La paso después, esa ricota, por azúcar mezclada con alguna especia y demás. Azúcar negra mezclada con azúcar blanca y la horneo muy despacito en el horno. Se seca y queda como una torta de ricota. Es simple, pero muy, muy rica. En Italia viene la ricota fornata, la ricota asada. ¿Sí? Queda muy buena. Bueno, qué sé yo, me fui por las nubes, pero... Muy bien, buen dato. Un poquito de harina, un poquito de maicena o fécula de maíz para rellenar los canoli. Un poquito de vainilla. Todo esto lo mezclo. Estoy al costado hirviendo leche. Acá es el momento para que no queden grumos. Mezclo, no hay grumos, agarro la leche. La leche que tengo caliente, entonces se la vamos a... No le saco la nata, la nata es la grasa de la leche. No hay por qué sacársela acá, se va a mezclar y está todo bien. ¿Sí? Si yo le saco... Ahí está, vos, mini. Mini, mini, mini. Ahí está. Muy bien. Vuelvo al fuego. Luego, esto estoy haciendo una crema pastelera. Es una crema pastelera fina, no de panadería, sino de pastelería. Para rellenar una tarta. No es para ponerle un puntito, muy poca cantidad, una factura. Sino que esto es a base de yemas, la crema pastelera tradicional de confitería, decía mi abuela. Claro. ¿Sí? Entonces, recuerden que está buenísima. El único tema de esta es que si se quema, si se pega abajo, se quema rápidamente porque tiene mucha grasa y azúcar. Y si se quema, toma rápidamente sabor a quemado. ¿De acuerdo? Ahí va. Buen dato. Muy bien. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Crema pastelera, primera parte para rellenar los canolis. Ahora hago el relleno, que es muy simple. Si vos no tenés crema pastelera, le vas a poner azúcar a la ricota y punto. ¿Sí? Si tenés crema pastelera, le da un saborcito especial. Tiene que hervir. Te vas a dar cuenta cuando hierve porque espesa automáticamente. Ahí se acerca el momento de ebullición. Recorrer bien los bordes. Ahí. Ahí va. Fíjense. Irviendo. ¿Ves cómo cambió? Esto quiere decir que en este momento está lista. Irviendo. Hierve. Ir bien a los bordes del recipiente, a los ángulos. Ahí. ¿Se ve? Crema pastelera terminada. Estas cremas pasteleras, en cuanto las hacen, pueden esperar unos minutos. Antes de enfriarlas del todo, porque acá está 100 grados, 95. Hasta 95. De 95, 80 y pico, 85 grados. No hay apuro por enfriar las cremas, hablando de seguridad. De la seguridad del producto. ¿Sí? Pero a partir de esa temporada, por eso les digo, a ver. Está muy rica. Muy rica la pastelera. Casera, ¿sí? Miren. En este caso yo la puse planita. Esto ya perdió un montón de temperatura. Ya tiene 80, 80 y pico. Lo primero que voy a hacer es enfriarla rápido. A partir de 85, pongo mi recipiente sobre agua con hielo. ¿Sí? Dejo que se enfríe y después la guardo en la heladera. ¿De acuerdo? El hecho de no ponerla rápido en la heladera es, primero, no se enfría tan rápido como en agua y hielo. Desde ya que tarda mucho más. Y número dos, arruino todos los productos que tengo dentro de la heladera. Por eso primero enfrío, después llevo a la heladera. Buen dato, maestro. Una vez, gracias, Mademoiselle. Una vez que se enfría, mirá, le saco el papel film, no se pega, pastelera lista para utilizar. Si quiero, la puedo batir y se vuelve lisita como estaba recién. Yo hoy voy a hacer el relleno de los canolis así. Esto está a medida la cantidad. ¿Cuánto tengo acá? Medio kilo, perfecto. Entonces, esta es mi guía. Medio kilo de ricota. Una vez que tengo la ricota, medio kilo, le voy a colocar 400 gramos de crema pastelera. 100, 160. 240. 400 gramos. ¿Sí? Prendo y la voy a batir un rato. Tengo lo que se llama la hoja. ¿Vieron? Esta máquina tiene un globo que es para incorporar aire nada más. Un gancho que es para amasar. Y esto que es la hoja que es para mezclar, incorporar ingredientes, pero incorporar algo de aire. Y es resistente. Si acá pongo el batidor, lo termino rompiendo. Porque es muy duro. Entonces, para productos que igual quiero mezclar y demás y que sea resistente, la hoja no necesariamente quiero amasar. Si tuviera una masa con harina y demás, lo ideal, si no quiero que tenga elasticidad, es usar este implemento y no el gancho. El gancho desarrolla la trama del gluten. Ahí. Para eso vienen tres, en todas estas máquinas siempre los tres accesorios. El batidor, el gancho y la hoja. Claro. Una vez que mezclo, logro textura. ¿Sí? Al batir, este relleno se logra buena textura. Textura para rellenar los canolis que no se le caiga, miren. Que no se caiga todo el relleno por los bordes. Se ve que queda armado, pero a la vez es un relleno que lo comes y se funde en la boca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos lograr. La forma de lograrlos en este batido. Lo dejamos unos minutos. Puedo parar la máquina. Despegar de los bordes. Así se integra todo. Ahí. Hay ricotas más cremosas. Esta es como con granulosa, pero seca. Está muy buena para hacer muchas recetas. Me parece que a Pito Corleone le parece bien. Está muy serio. Nunca se ríe, nunca. Una risa. Soy así, ¿eh? No lo tomé a males. No, no, no. A mí no me molesta. Le pregunto. Yo trato de reírme, sonreírme. Le mando un beso a Giancarlo, que nos criamos juntos. Íbamos a bailar la tarantela en Italia. Bailábamos la tarantela con las mujeres. Y un día me dice, no sale ninguna a bailar conmigo. Baila una pieza y se van. No sé qué pasa. ¿Qué cazzo pasa? Le digo, para un poco. ¿Vos te bañaste antes de venir? Dice, a ver, mostrame los pies. Tenía una baranda pata, una cosa terrible. Le digo, no le bates la pata. Se lavó. Se lavó y volvió. Y vuelve a bailar. Y me dice, don Pito. Dice, ahora duran menos que antes. Ni llega un tema y se van corriendo. Le digo, te la bates la pata, sí. Y la media la puse en el bolsillito a la camisa. No. No se puede. Así no se puede. Le mando un beso a las parejas que se aman, que es lo más lindo que tiene la vida. Amarse. Usted sí está siempre con su misma mujer, ¿no? Eh, siempre con la misma. Mucho hijo. Y siempre con la misma. Eh, como esa pareja que estaba, estaban los mejores, fachando el amor. Y ella hacía, ah, ah. Y él le dice, te facho bien el amor. No, yo soy una asmática. Ah, ah. Hay cosas que pasan, eh. Bueno, me retiro, eh. Voy por acá. Qué rico. Ay, me está gustando. No lo hago chico. Basta. Acompáñelo al señor. Vamos. Muy bien. Ani por acá, chico. Señores, acá lo voy a adaptar a la Argentina. Dulce de zapallo. Mira. No, perdón, de batata. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirá, va a ver este raro. ¿Qué dice? Bambino, eh, Dios, son el hipotitirrino. Usted me entendió todo, me nefrega, me lo dijo. Usted me puso todo mal. ¿Tiene más dulce de batata? ¿Cortadito? No, batatona. A ver. ¿Dulce de batata? No. El dulce de batata es lo que me va a aportar sabor dulzón. ¿Le vamos a poner un poco más o está bien para usted? Lo que usted quiera, eh. Un poco más. No, para no mentirles en las casas, normalmente le ponemos, yo puse 500 gramos de ricota, 400 de pastelera, 150 de dulce, eh, si les gusta que sea dulzón al relleno, 150 de cubitos de dulce de batata, 40 a 50 de cascaritas de naranja que le dan acidez y dulzor a la vez y 50 gramos de chocolate en picadito. ¿De acuerdo? Ese es el relleno que hago, eh, se los cuento así. Todos lo pueden hacer y les sale igual. Acordate, si te gusta más dulzón, entonces le pones un poquito más de dulce de batata. Sí, esto está para que todo el mundo lo pruebe y lo coma hoy, junto con el grupo Gioia, eh, que se van a comer el canoli. Sí, muy bien. Ahí está, gracias, mini. Ahí me trajo el mini un poquitito más del dulce, cortadito en cubitos. Ahí va. Lo incorporo bien. Ahí va. Bailando tarantelas. Bueno, para rellenar, acá les diría que sí o sí la manga, si no te volvés loco con una cuchara y demás. La masa es frágil, no se puede hacer fuerza, ¿sí? Se rompe, si no, entonces acá la famosa y archiconocida manga hoy sí o sí la utilizamos. Esto es para cuando estás solo, si no, otro te abre el relleno y la manga y chao, ¿sí? Esto, si los haces el día anterior, este método está bueno. Si vas a usar la manga, tenés este tipo de manga, también es muy higiénico porque ya queda acá. Queda adentro todo preparadito para cuando lleguen a comer, tú abrís la manga y la rellenas en el momento. Y te servís del día. ¿De acuerdo? Perfecto. Miren, en el momento entonces, vamos a la mitad, de un lado, ves que llego a la mitad justa y del otro. Ponele una buena cantidad de relleno. Pueden tener un cuchillito o una espatulita, si los quieren terminar lisitos ahí o con la cucharita, ¿sí? Y ahora sí, podemos mezclar chocolate y pistaca. ¡Cacho rico! ¿Sí? También podemos entonces empezar a, primero hacemos este trabajo, ves, termino ahí, tac, uno, vamos, ahí, 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 dos. La masa conviene hacerla, dejarla descansar y recién después estirarla y procesarla. De esa manera va a quedar, va a ser más burbujitas a la cocción. Ahí. Vamos, de un lado, acuérdate, no es posible rellenar de un solo lado, hace mucha fuerza, rompes la masa. Vos ya estás pensando, yo le pongo el corazón de dulce de leche, hacelo. Cada uno lo que le gusta. Estos los estoy haciendo adaptados a la Argentina, pero bastante tradicionales. Los pistachos le quedan muy ricos. Todo pistacho, o si no podemos hacer el mistad, no es cacao, estoy utilizando buen chocolate rallado. Bien. ¿Sí? Ahí está. Y esto... Muy bueno. Esto también cuando vas en lugares más populares de Italia, los ves las pilas. Cuestitos uno al lado del otro, una pila tremenda que vas pasando al paso, servilletita y te lo llevas para seguir disfrutando, conociendo, recorriendo. ¿Sí? Ahí. Ahí va. Y ahí vas creciendo, siempre le pones una base. Y ahí vas colocándolos. ¿Les gusta? Bueno, señores, estos son los canolis de qué mañana para todos ustedes. ¡Genio! Los canolis los hizo Ariel Rodríguez Palacio. ¡Canolis! Muy bien, muy bien, muy bien.